Aquí tenemos a Dewalt, el Terrell Protoss, que ha sido derrotado por Terran Malo. El mejor jugador del mundo fuera de Corea, Dewalt. En el día de hoy Dewalt se va a estar enfrentando a Ample, mi maestro personal pro gamer de alto nivel, Ample, de color mandarina. El mapa es Dominator, esta temporada tiene los mapas con nombres relativamente fáciles de recordar, a veces lucho con los nombres, pero en este caso no es tan complicado. Bueno, ¿por qué digo que es mi maestro Ample? Porque una vez le pedí clases, me di unas clases y debo decir que me sirvieron porque a partir de eso pude llegar al rango ese. Así que definitivamente me fue útil. En realidad él no era mi primera opción, le había pedido clases a otros coreanos, pero por un motivo u otro, porque no eran buenos con el inglés o por lo que sea. Finalmente terminé decantando en Ample, igual no estoy para nada decepcionado. Su clase fue una sola, fue excelente. Es un jugador que por lo general le gusta aperturar bastante agresivo. Ya una vez que la partida es más... O sea, saliendo de la apertura ya juega un poco más estándar, aunque suele hacer builds arriesgados. Pero lo que es los primeros minutos le gusta jugar bastante agresivo. En esta partida en particular no es el caso. Y la verdad que no sé por qué hizo el bunker tan rápido. Realmente... Ah, porque... Ah, sí, por el celot, claro. Me perdí en la presentación de la partida y no presté atención que hay un dragón y un celot. Si hubiera solamente un dragón o solamente un celot, no hace falta el bunker. Pero como son ambas unidades, entonces sí. Entonces el bunker va más temprano de lo usual. ¡Oh! De igual se va a dejar matar al dragón. Es bastante grave eso, eh. Bueno, Ample... Pero... Pero se va a dejar matar al dragón. ¡Oh! Bueno, la... Pero también se va a... O sea, el dragón no lo va a perder, ¿no? Pero lo va a dejar rojo. Lo va a dejar... Un crítico. Después lo pueden rematar con un solo Vulture. Está jugando muy arriesgado de igualte, eh. Muy arriesgado está jugando. Miren eso. Miren, ahora se le mete un Vulture. A ver el micro del Maestro Ample. ¡Ay, no! No estuvo atento. No estuvo atento. No estuvo tan atento. El Maestro Ample es muy bueno. Pero no es una máquina. No es un robot. Eso es muy difícil de migrar. Porque Vulture estaba a un solo golpe de ser... Este... Desarticulado. Por el robotín. Pero bueno. Se podría haber migrado un chiquitín mejor con por al menos matar un robotín. Igualmente, ambos salieron muy parejos de la apertura. Y yo no creo que Ample tenga intenciones de hacer un ataque rápido. Sería interesante... Aprovechar que este dragón está bastante... Su salud está bastante mal lograda. Pero no creo que Ample vaya a atacar temprano. Porque ya ha optado por hacer Vulture y Minas rápido para controlar el mapa de manera temprana. Entonces, no, no. Aparte, The World está yendo por un camino muy seguro. Por lo general se hacen dos gates y luego expansión. En este caso tenemos tres gates. Así que The World está jugando, por lo menos en este momento, muy seguro. Hace un rato... No era necesario hacer lo que hizo. O sea... Perder un dragón y un celot para no matar nada realmente no era para nada necesario. No había ninguna necesidad. Y bueno, el problema de hacer eso, el problema de hacer un celot temprano... Es que te atrasa el Nexus. O sea, si vas a hacer un celot, tenés que causar daño. Si no causas daño... No vale la pena hacer el celot. Fíjense que en este momento The World tiene dos obreros menos. Lo cual no es lo normal. O sea, el Protoss tiene que estar igual o tener más obreros que el Terran. Así que el hecho de que tengan dos menos definitivamente está peor. No es que haya peor de la partida. Para nada. Pero objetivamente está peor. Bueno, Ample parece estar un poco... Un poco preocupado por la posibilidad de drops. Así que deja un tanque en la main. Un par de tanques en la main. Fíjense como se salteó el modo de asedio para sacar sus mejoras lo más rápido posible con segundo gas. ¿Otra torreta más? A partir de acá, Ample. ¿Va a tomar expansiones o va a atacar a partir de dos bases? De momento no tenemos señales de ninguna de las dos cosas. Aparentemente va a expandir. Yo lo he visto muchas veces hacer esto de tomar tercer base ridículamente rápido. Y esta es una tercer base ridículamente rápida. O sea, si The World ataca, esta base la niega. Es imposible defender esa base si el protos la detecta a tiempo. El protos la detecta a tiempo. Y lo más lógico sería atacar. O sea, no hay ningún motivo para no atacar porque... Bueno... Así nomás por acá no puede entrar. Eso no. Pero con un poquitito de ayuda... Con este poquitito de ayuda ya con eso es suficiente. Y la verdad me parece una lástima que Ample haya aperturado de esta manera. O sea, aperturado no. Ya estamos en el mid-game. Su apertura fue buena. O sea, micro mucho mejor que The World. Pero esto ya es un desastre. O sea, pierde esta posición. Va a perder esta posición. O sea, es imposible aguantarla. Aparte este no es el mapa para hacer eso. Este no es el mapa. Esto es un juego típico de Ample. O sea, esto no me sorprende de parte de Ample. Lo que pasa es que no funciona. Ese es el tema. No funciona. No, esto es un desastre. Uy, lo quiere salvar. Uy, esto va a ser una carnicería. Y no lo puede salvar. Se tiene que volver. Qué innecesario Ample. Qué innecesario. A mí siempre me gustó mucho el juego de Ample. O sea, nunca fue de los mejores protos. De los mejores Terran, quiero decir. Pero siempre fue una pelea muy interesante. Hace un año más o menos logró entrar en la ASL. Le ganó dos veces a Queen, por ejemplo. Lo eliminó a Queen. No me acuerdo si lo eliminó. Creo que sí lo eliminó. Pero por lo menos le ganó dos veces. Que no es poca cosa. Queen ganó dos ASLs. Ample. Cuando no hace estas huevadas. Eso fue una terrible, terrible huevada. Totalmente innecesaria. Y dijera, bueno. Ample estaba peor. Entonces para intentar compensar. Hace una tercera base rápido. No, no, no. Nada, 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 nada. Ample estaba mejor. Estaba 100% mejor. Era totalmente innecesario. No es el mapa correcto para hacer esto. En fin. Cuando no hace esas huevadas. Esas jugadas totalmente ridículas. Me gusta mucho el juego de Ampo. Porque es agresivo. Y mete mucha presión. Realmente logra meter mucha presión. Y bueno. Vamos a ver qué hace a partir de acá. O sea, la única ventaja. La única ventaja no. Lo único que tiene a favor. Es que tiene 60 obreros. Bueno, 59. Nada más. Está decente su posición. Está decente. Por supuesto que está peor. Eso, obvio, que está peor. Pero por lo menos tiene... Uy, 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 uy. Dibold. Dibold. Bueno, así y todo, sigue estando mejor Dibold. Otra cosa que me parece interesante de... Ample es que es un jugador muy rápido. Amporn era uno de los streamers que yo más miraba hace un par de años Y yo también miraba mucho a Sharp Cuando en ese momento Sharp era muy bueno Pero no tenía el nivel que tiene ahora Sharp ya en las últimas dos ASL Resultó ser el Terran que más avanzó Así que eso lo convierte en el mejor Terran del mundo En ambas ASL, en la que recién terminó Y la anterior en ambas fue el Terran que más avanzó Y la anterior terminó en la final Así que sin lugar de dudas el mejor Terran del mundo es Sharp Y bueno como decía yo hace un par de años miraba mucho stream de Sharp Un montonazo Y siempre me llamó la atención lo rápido que es O sea hace las acciones muy rápido Realmente muy muy rápido Pero su toma de decisiones no era la mejor Realmente no era la mejor Yo pensaba que bueno sería que Sharp Con la velocidad que tiene de ejecución Pudiera tomar mejores decisiones O sea esa misma velocidad pero con Pero mejor utilizada Mejor aprovechada Bueno Y ahí lo tenemos Sharp al día de hoy Mejoró mucho su toma de decisiones Y ahora este es el mejor Terran del mundo Bueno con Ample lo mismo Ample es como un mini Sharp El tipo es muy rápido Sus mecánicas son fabulosas Pero su toma de decisiones Es un caso muy parecido Bueno acá tenemos Este Un posible GG Muy posible GG Buenísima la entrada de World Yo creo que esto ya está liquidado Me parece bastante gracioso El tema de los tanques ahí Honestamente No están participando mucho Que digamos Y ya para cuando logran participar La batalla ya está terminada Ample va a tener que levantar El Command Center Va a perder el CV Bueno él dice que no Él dice que con estos dos tanques Va a obligar al Protoss a retirarse Pero el Protoss lo que hace Es simplemente ponerse un poquito más lejos Y desde ahí le pega Al Command Center Bueno yo diría que esto ya está liquidado Ample no ha perdido muchos obreros ¿Se va a recuperar? Bueno Dewalt no ha ido por Por el remate final Y cuidado Que no hay mejoras para Dewalt Cero de mejoras Y Ample está 1-1 A ver como va de mejoras Ok Está a punto de tener 2-1 Bueno pero ya Dewalt tiene Tiene más uno Bueno Dewalt está un poco peor de mejoras Pero no es muy importante Ahora si de repente Ample estaba en 2-1 Y Dewalt estaba en más uno nomás Esperen perdón En cero Bueno ya ahí Ya ahí la cosa cambia un poco Porque se nota mucho Cuando un jugador tiene mejoras Y el otro no Pero en este caso están los dos con mejoras Uno va un poco más rápido que el otro Pero no es la gran cosa Bueno y Ample sobrevivió Sobrevivió Porque bueno Y si 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 Sigue en carrera Ample Sigue en carrera Porque el protot se hace otra base Pero Ample también Y bueno volviendo A la comparación de Sharp Y Ample Yo creo que son dos jugadores Muy comparables Por ese motivo Los dos muy rápidos Sharp corrigió el tema De su toma de decisiones Y Ample no Ample no O sea el Nexus Que acaba de hacer El Command Center Que acaba de hacer Tampoco es defendible O sea si lo atacan No 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 Que buenas Storms De parte Dewalt Por dios Que buenas Storms A ver si tiene ese GG Caen hasta los tanques estos Faltaría que se muera ese Y ya está Pero el muy terco Del Maestro Ample No se quiere retirar No se quiere retirar Ya está ¿Cuánto más? ¿Saben lo que pasa? Es que Y pierde el Command Center Si la juega A Cleprotons No va a ver esta expansión Se la está jugando Pero aún así El viejo Aún así Es demasiada desventaja A ver ¿Qué clase de milagro Está esperando acá? Transfiles y bis ¿Cuántas factories? 3, 4, 5 6, 7, 8 Está bien Tiene un buen número En breve puede agregar Una más En 3 bases Normalmente Se hacen 9 factories Bueno Yo honestamente Ya estoy esperando El GG hace rato Y no sé Honestamente Tampoco Por qué Dewalt No está tomando Más bases Esto es algo Que he visto Ya de Dewalt A Dewalt Ya lo he castrado Varias veces Incluso Contra Flash Y Es como Que su estilo No es de tomar Muchas expas A él le gusta Este tipo de cosas Que no está mal No, no está nada mal Pero fíjense Que no lo puede quebrar Ample Es increíble Yo no sé Cómo rayos Está vivo Ample No tengo ni idea Miren eso Un tanque Un tanque No, no entiendo Ya a Dewalt Le encuentra la base Y ya está Estoy un poco Sin palabras Lo mismo Vine a defender Con un tanque Con defensive metrics Es un poco ridículo ¿Cuál es el plan De batalla Acá? ¿Cuál es el plan Para? Estoy Estoy Sinceramente Sin palabras Sinceramente No sé Qué decir Acá Si les dijera Este Alguna técnica Para intentar Remontar la batalla Sería una vil mentira Acá no hay ninguna técnica De nada No se puede hacer nada Si les digo Que hay forma De remontar Sería una Total mentira Así que No lo voy a hacer Acá no hay chance alguna Tras este punto Ya Ya incluso Me animaría a decir Que Dewalt Está trolleando Porque no hizo bases O sea No hay motivo Para no hacer bases Tranquilamente Se podría haber tomado Todo el mapa A ver Último drop Buena Storm Otro más Muy buena Se llevó Uno de sus propios Shuttles Me parece De paso Bueno Bueno Ahora si 30 Ahora si Ahora si Camas y camellos Mi maestro Ample Tomó una muy mala Decisión De tomar una Taser base Ridículamente temprana Y bueno Dewalt lo castigó Victoria Para Dewalt Ahora Lárguense 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 Interes Láguense Gracias.